¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Música Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Sé que me vas a dejar, porque no te gusta mi vida Yo creo que lo que tú quieres, es andar por ahí perdida Por experiencia te digo Eso va a dejarte heridas Yo no escogí mi destino, mi vida ya está trazada Tú llegaste a mi camino, de la noche a la mañana Sin ponerme en condiciones Y hasta ahorita me reclamas No, por Dios no me abandones No, por Dios no me abandones Por, que me dejas dolores en el corazón No, por Dios no me abandones No, por Dios no me abandones No, por Dios no me abandones Yo no escogí mi destino, mi vida ya está trazada Mi vida ya está trazada Tu llegaste a mi camino, de la noche a la mañana Sin ponerme en condiciones Sin ponerme en condiciones Que me dejas dolores en condiciones Que me dejas dolores en el corazón Que ni con licor se me quita Ay chaparrita Sin tu amor mejor será morir Sin tu amor mejor será morir Sin tu amor mejor será morir Olvídate de todo, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá, su marcha interminable Quien sabe a donde vayas, quien sabe a donde acabes Y yo te buscaré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí Rompiendo mi destino, para morir iguales Hermosa tirana, de cara preciosa De boca exquisita, cuerpo de mujer Llegaste a mi vida, cuando me encontraba Triste y abatido, por otro querer Te hablé yo de amores, con una esperanza De que tú algún día, fueras mi querer Y ahora que eres mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Verás orgullosa y mala conmigo Y con tus desmenes, me hacías muy feliz Pero con el tiempo, tú te diste cuenta Que solo quería, que fueras feliz Te hablé yo de amores, con una esperanza De que tú algún día, de que tú algún día Tú eras mi querer Y ahora que eres mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Amoriza al Pueblo El aplauso y mala conmigo Por favor, por otro querer Quiero cantar Y ahora que eres mi amor y mi vida Burocrata al Pul Strabo Yo que todo te lo di, en charola de plata Y tus antojos te cumplí, cual si fuera yo tu esclavo Y hoy me pagas con traición, al amor que yo te daba Yéndote con otro amor, y eres a mi corazón Me clavas mil puñaladas ¿Dónde crees que has de encontrar, este amor que yo te daba? ¿Quién crees que te va a adorar, como a ti yo te adoraba? Si a mi lado, tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo, y hoy me das este dolor ¿Me estás oyendo, mija? ¿Dónde crees que has de encontrar, este amor que yo te daba? ¿Quién crees que te va a adorar, como a ti yo te adoraba? Si a mi lado, tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Has dejado, abandonado, aquel amor que te entregue Y mi alma que hoy se encuentra hecha a pedazos No se puede, reponer, de aquel dolor Que le diste a mi vida, marchándote de mi lado Si vieras, cuánto te extraño Tomándome paso las horas, en los billares Preguntándome, por qué fallé Jugando y jugando como lo hice con tu vida Perdóname, amor de ayer Y por eso, dominando el temor De hablarte a ti He venido a pedir que regrese de nuevo a mi lado No he podido olvidar Aquel dolor que le diste a mi vida Marchándote de mi vida, marchándote de mi lado Regresa, por qué te extraño Tomándome paso las horas, en los billares Preguntándome, preguntándome, por qué fallé Jugando y jugando como lo hice con tu vida Perdóname, amor de ayer Hoy mejor de mi vida, me preguntas, me preguntándome, por qué fallé ¡Handas gracias! ¡Handas gracias! ¡Handas gracias! ¡Handas gracias! ¡Handas gracias! Estás acabando conmigo No soy ni la sombra De lo que antes fui De tanto amor que me has dado Me estoy agotando Pero muy feliz Si muero en tus brazos, mi vida Que sea muy cerquita De tu corazón Porque no habrá muerte más linda Que morir en brazos De mi gran amor Mátame a besos Con tu pasión Quiero morirte Pero de amor Mátame a besos Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos Quiero morir Mátame a besos Mátame a besos Hazme sentir Mátame a besos Mátame a besos Así la muerte Y en tus brazos Y en tus brazos Mátame a besos Mátame a besos Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y la alegría de vivir Después, mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Música Después, mi canción se hizo triste Lloré, lloré Como yo te quiero a ti Música Quiero amarte menos Pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte Esa esfera, mi agonía A veces ni quisiera Seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte Sin ti, sin ti Sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Música Y si dejo de amarte, mujer Y si dejo de amarte, mujer Sin tu amor yo me muero Música Música ¿Quién le dará el amor Con tanta luz? Música ¿Quién le dará los besos Aquí en mi boca? Música Con esas ansias locas ¿Cómo lo hacías tú? Música Música No sé por qué te quiero Música No puedo comprender Música Si dejo de amarte, mujer Sin tu amor yo me muero Música Música ¿Quién le dará caricias Si me dejas? Música Música ¿Quién le dará el amor Con tanta luz? Música Música ¿Quién le dará los besos Aquí en mi boca? Música Música Con esas ansias locas ¿Cómo lo hacías tú? Música 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 Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Música Música Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Música Música Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Música Esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Música 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 Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Música Ahora que te vas No sé qué hacer No sé qué hacer Dejas a mi vida A mi alma Y mi ser Ahora que te vas Siento dolor Es que yo te amo Con todo el corazón Yo no sé Si te podré olvidar Ni tampoco sé Ni tampoco sé Ni tampoco sé Si lo podré Soportar No te vayas Por favor Te lo pido Con el corazón Arrepiéntete Arrepiéntete Que sin ti la vida No va a ser igual Arrepiéntete 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 Todos mis errores Por ti voy a cambiar Música 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 Yo no sé Si te podré olvidar Y tampoco sé Ni tampoco sé Si lo podré Soportar No te vayas Por favor Te lo pido Con el corazón Arrepiéntete Arrepiéntete Que sin ti la vida No va a ser igual Arrepiéntete Arrepiéntete Todos mis errores Por ti voy a cambiar Música 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 Esta primera vez Tú me traicionaste Debimos terminar Pero juro por Dios Pero juro por Dios Que no pude dejarte Cobarde fui tú Que solo aprovechaste No pude estar sin ti Y me faltó Y me faltó el valor Y seguiste engañándome Música 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 Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Me quedo con mi pena, mujer sin corazón Cobarde fui tú, que solo aprovechaste No pude estar sin ti y me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores, corazón de vecindad Todas tus falsedades a mi pena me dan Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Me quedo con mi pena, mujer sin corazón Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Ya no llores, corazón, no seas cobarde Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Yo me muero, tú me pierdes para siempre Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Y te quedas en el mundo a navegar Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Ahora quieres con tu llanto regresarme Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Mujer de mil amores, mejor te digo adiós En mi niño, ahí te dejo mi retrato Mujer de mil amores, mejor te digo adiós En el tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba pon la cruz que yo quería Que sea negra, no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay te dejo mi perdón Mujer traidora Mujer traidora Van dos veces que me hace lo mismo Que me finge amor e ilusiones Van dos veces que deja llorando A este pobre que pide su amor Van dos veces que hablando conmigo Se equivoca y pronuncia otro nombre Por todo esto yo he de advertirle La tercera no la aguantaré Como decirle a mi corazón Que ya no lata más de amor Dile que no te quiere Y con otro te engaña Que se quede tranquila De su vida me iré Van dos veces que hablando conmigo Se equivoca y pronuncia otro nombre Por todo esto yo he de advertirle La tercera no la aguantaré La tercera no la aguantaré Como decirle a mi corazón Ella no la aguantaré Que ya no lata más de amor Dile que no te quiere Y con otro te engaña Que se quede tranquila De su vida me iré Amor imposible ha de ser para mi Amor que la suerte perversa marcó Ay, qué dolor he sentido al mirar Nuestro amor derrumbarse Como trozos de piedra Como trozos de piedra Sin saber la verdad Ay, cómo sufre mi pecho al saber Que te vas de mi lado Que te vas de mi lado sin ver Que te quiero en mi vida Será que me olvidaste Será que me olvidaste Será que el destino nos separó No, no, no quisiera saber más de ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mi Música Será que me olvidaste Música Música No quisiera saber más de ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que bonito corre el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía De las nubes caen gotitas Se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas Bonito el maíz Y lo te ando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Bienestations Con las fias Con las primeras Con las numerosas Y lo has monumentado Con las generaciones Con las nubes caen Por otro lado Con las nubes casillas Que sientes En la Ländern Con las nubes caen Es g hey Él no te quiere, está jugando con tu amor Te está engañando Te está dañando Con tus mentiras, pues él tiene a alguien que lo está esperando Me fui queriendo con el tiempo y sin pensar, me he enamorado Y lo he callado Hoy solo pido, dame una oportunidad No te hace daño Él no te quiere Él no te quiere En cambio yo, tengo un amor que por ti muere Él no te quiere, corazón Él no te quiere como yo Esperaré Hasta que tú puedas quererme Te fui queriendo con el tiempo Hoy sin pensar, me he enamorado Y lo he callado Hoy solo pido, dame una oportunidad No te hace daño Él no te hace daño Él no te hace daño Él no te quiere, corazón Él no te quiere, corazón Él no te hace daño Él no te quiere como yo Él no te hace daño Esperaré Con el dolor De no tenerte Esa es mi suerte Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó de entero de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Me restalló de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Y si vivo cien años Cien años No he venido a pedirte perdón No he venido a pedirte perdón Ni me siento perdón Ni me siento prendido a tu amor Ni me siento prendido a tu amor Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabo No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Puedes creer que el encuentro es monstruo AMNAD K treble No eres Yo no entiendo tu forma de ser Mucho menos tu forma de amar Primero me quieres y luego te vas Extraña manera la tuya de amar Me elevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera la tuya de amar Pero de ahora en adelante Cabesteas o te ahorcas Porque en este mismo instante La rienda de tu amor voy a jalar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Chiquitita ¿Me estás oyendo, mija? Me elevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera la tuya de amar Pero de ahora en adelante Cabesteas o te ahorcas Porque en este mismo instante La rienda de tu amor voy a jalar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Extraña manera La tuya de amar Me ha llegado el amor Hasta el fondo del alma Se lleno de ilusión Mi vida atormentada Que bonito es en ti Tanto amor en el pecho Y quisiera gritar Y quisiera gritar Lo mucho que te quiero Me ha llegado el amor Y es del amor bonito Necesito de ti Cuanto te necesito Nunca más volveré A sufrir sin tus besos Si tú me amas a mí Como yo te amo a ti Nuestro amor será eterno Con tu amor y mi amor Subiremos al cielo Le diremos adiós Que mucho nos queremos Que bonito es sentir Tanto amor en el pecho Y quisiera gritar Y quisiera gritar Lo mucho que te quiero Nunca más volveré Nunca más volveré A sufrir sin tus besos Si tú me amas a mí Como yo te amo a ti Como yo te amo a ti Nuestro amor será eterno Con tu amor en el pecho Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Subiremos al cielo Le diremos adiós Que mucho nos queremos Que mucho nos queremos Que bonito es sentir Tanto amor en el pecho Y quisiera gritar Y quisiera gritar Lo mucho que te quiero Lo mucho que te quiero Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Arrancarte Arrancarte De mi ese llanto Ahora la quiero Cada día Más y más La abandoné Porque Me fue preciso Así abandonó La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra la olvido Cada día Más y más 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 La abandoné Porque Porque Me fue preciso Así abandonó La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra la olvido Todo Cada día Cada día Más y más 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 Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te voy a esperar, te voy a esperar Después de tantas noches Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás tendrás Pero yo que te sigo adorando Yo seguiré con mi amor este año Aunque subra más Por no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás tendrás Pero yo que te sigo adorando Yo seguiré con mi amor esperando Aunque subra más ¡En noches más! ¡Más! Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya quise una vez Sí, y me traicionaron Pero tú eres diferente Sí, pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente Sí, pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente Sí, pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Un engaño más No quiero ver No quiero verte llorar No quiero ver No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postre Bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Que es para ti Lo que sea Siento por ti Se llama Amor Pulichi Porque viene De Sinaloa Mi corazón Este amor No es como todos Es muy sincero Porque sientes Porque sientes Que arden Tus penas De la emoción Cuando quiere A una mujer Algún Pulichi La enamor La enamora Con serenatas A su balcón Con la banda Llevando flores A su ventana Le dedica La miel amarga Y corazón No le juegues Una traición A un pulichi Porque entonces Cambia el destino Del corazón No querrás Que en vez De flores A tu ventana Te las lleven Junto a la banda Pero al panteón Cuando quiere A una mujer Algún Pulichi La enamora Con serenatas A su balcón Con la banda Llevando flores A su ventana Le dedica La miel amarga Y corazón No le juegues Una traición A un pulichi Porque entonces Cambia el destino Del corazón No querrás Que en vez De flores A tu ventana Te las lleven Junto a la banda Pero al panteón Yo sé que soy bien borracho Pero no me importa nada Yo solo vivo tomando Para estar en la jugada Borracho loco Borracho macho Borracho Quijo De la chingada Por las calles De mi pueblo Me paseo Con la banda Tomando Con mis amigos Nunca faltan las heladas Borracho loco Borracho macho Borracho Gijo De la chingada En la placita del parque Molestando a las muchachas Borracho No me doy cuenta Que se me miran las gachas Borracho loco Borracho macho Borracho Quijo Quijo De la chingada Al que no le guste El puste Que le entre a la pantera Yo le pido Adiós mujeres Y una buena Borrachera Borracho loco Borracho macho Borracho Quijo De la chingada Ya con esta me despido Consumiendo una cerveza Vamos a seguir tomando Hasta perder la cabeza Borracho loco Borracho macho Borracho Quijo De la chingada Borracho 하나 Para la mañana Borracho Borracho Gracias por ver el video.